Participación ciudadana en la vacunación antirrábica que se llevará a cabo durante esta semana y que ha inmunizado hasta el momento a más de medio centenar de mascotas. Sin embargo, el meollo de la inmunización canina y felina son los perros callejeros y los gatos silvestres que pululan en las colonias populares. Enedierto Ruco Fuentes, trabajador de la Perrera Municipal, confió en que al no existir desde hace seis años algún caso confirmado de rabia en la región, esto pudiera no existir durante este año. Por ello alabó la participación ciudadana que se registra en los módulos de vacunación de la colonia Colosio, 28 de julio, y en el ejido. No obstante, existe preocupación por la gran cantidad de perros sin dueños que hay en las calles y de mascotas que tienen dueños, pero que no se preocupan por sus animales. De la fauna callejera, tanto canina como felina, dijo que no es privativa solo de Playa del Carmen, sino de todo el país, pero al encontrarse urbanizada la ciudad, en su mayoría, por eso es detectable la presencia de la fauna callejera que, a pesar de ser perseguida, no ha logrado erradicarse del todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!